La madrugada de este lunes, elementos del ejército mexicano detuvieron en Morelia, Michoacán, a Dionisio Loya Plancarte, alias El Tío, uno de los cinco personajes más buscados en la entidad. El presunto integrante de un grupo delictivo fue sacado durante la madrugada del domicilio marcado con el número 125 en la calle Margarita Maza de Juárez, en la colonia Felicitas del Río, casi frente al zoológico Benito Juárez. El Tío fue trasladado en medio de un fuerte operativo a la Subprocuraduría Especializada de Investigación contra Delincuencia Organizada, SEIDO, en la Ciudad de México, donde rinde su declaración. Para Cazarte B, Sandra Saenz. A sus 70 años de edad, don Javier García está a punto de perder su única fuente de ingresos y patrimonio que forjó a lo largo de su vida. La inseguridad y el aumento de impuestos y pago de servicios tienen su tienda de abarrotes a bordo del colapso. Para don Javier, esta es la peor crisis en la historia de Apatzingán. En enero su negocio permaneció cerrado durante casi 15 días, situación que, asegura, se repite cotidianamente en los últimos cuatro años. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Las calles, plazas y portales del centro de Pátzcuaro lucieron plenas de visitantes que disfrutaron nuevamente de un típico domingo familiar en este pueblo mágico de Michoacán a dos semanas de implementado el Operativo de Seguridad Federal en Michoacán. Bueno, nosotros cuando nos ha tocado venir es entre viernes y domingo. Y bueno, Pátzcuaro a mí se me hace hermoso y se me hace, bueno, demasiado seguro. Aquí el centro se me hace muy seguro. De verdad los invito a venir. Al regresar la seguridad en las carreteras, turistas procedentes de diversos lugares, en su mayoría de la capital michoacana, disfrutan visitar este poblado típico y gozar lo que califican como un domingo familiar. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. En busca de mejorar el desempeño deportivo, la directiva de Monarcas Morelia anunció este lunes a Eduardo de la Torre como nuevo director técnico del Conjunto de la Fuerza, quien estará para lo que resta del torneo de liga. Mi misión es mejorarlo al grado de buscar el título, que ya lo hizo, lleva dos temporadas calificando, pero no se consiguió. Y ahora vamos a pelear eso y a combinarlo también con la cuestión de libertadores, que es importante. Yayo de la Torre conoce los logros y virtudes de Monarcas y comenta que no le cae de sorpresa regresar a la dirección técnica después de haber desempeñado sus últimos cargos como auxiliar. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Más de 7.000 alumnos siguen sin clases en el municipio de Parácuaro, lo que representa el 100%, mientras que en Mújica son el 54%, que equivale a casi 5.000 estudiantes, informó Felipe Sandoval, director general de Unidades Regionales de la Secretaría de Educación. 33 escuelas, 4.927 alumnos que no pudieron presentarse a clase y 918 maestros. En Parácuaro siguen sin clase, repito, como una manera preventiva, suspensión de clases, 78 escuelas, 7.162 alumnos sin clase y 557 maestros. Destacaron que la Secretaría de Educación de Michoacán está en toda la disposición en recuperar el tiempo perdido por la suspensión de clases en esas zonas mediante programas alternativos de recuperación. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Para el uso de la energía geotérmica como generador de electricidad, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo anunció este día la creación del Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica y en las próximas semanas se dará a conocer el monto económico para este proyecto aportado por la Secretaría de Energía y el CONACYT. La conformación de lo que se llama el Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica, que es por su sigla el SEMIEGEO. Este es el resultado, la conformación del mismo es el resultado de una convocatoria que hizo la Secretaría de Energía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de manera conjunta para detonar el uso de la energía geotérmica como generador de electricidad, entre otras cosas. En el Consejo Directivo del Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica, la Casa de Hidalgo tiene una marcada presencia. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. La Secretaría de Finanzas y Administración Estatal, Marcela Figueroa Aguilar, inauguró este lunes un nuevo módulo para la expedición de licencias de conducir ubicado en el Boulevard García de León, esquina con batalla de Cerro Gordo. Lo que buscamos es acercarnos a la ciudadanía con más comodidad. Si ustedes van a los otros módulos, ven que es cansado y muchas veces es estar de pie esperando al trámite de la licencia. Lo que buscamos es servicio y comodidad. Marcela Figueroa dio a conocer que hubo una modificación en los años que se podrán tramitar las licencias para conducir. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Un incendio registrado la tarde de este lunes en una popular colonia del poniente de Morelia redujo a cenizas tres viviendas construidas con madera y láminas de cartón. Las llamas del siniestro que se registró al filo de las 15.45 horas en el asentamiento irregular conocido como Ciudad Jardín consumieron en minutos las tres viviendas al ser propagadas por el viento. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.